Usted como Constitucionalista, ¿qué nos puede decir de la Constitución del año 79, Constitución que firmara Víctor Raúl Anza de la Torre Ante de Norir? Bueno, es una carta perfecta, es una carta banquialista, es una carta exemplar, porque recorre una serie de instituciones extraordinarias, que ya está entiendo como la carta de la Paula sin agente con el Constitucionalismo actual. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional del Pueblo, que como usted sabe perfectamente, es un contralado opinante de la Administración Pública para protección de ciudadanos contra su suceso, introducimos el Tribunal Constitucional del Pueblo, llamando el Tribunal de Garantías Constitucionales al estilo del Tribunal Español de 1931, que se ha encargado del procedimiento de un contraforo de la ley, que puede ser un contraforo de la Constitución para declarar inexplicable y inaplicable esa ley. Por otro lado, introducimos un espacio sobre los colegios humanos al amparo de los bajos internacionales de la materia de la carta de la Iglesia de San José, etc., etc., y que construye una buena protección sobre los derechos del hombre y de los partidos políticos que en el periodo han sido víctimas de las dictaduras militares centricanas. Y, por otro lado, no han sido víctimas en el periodismo, que para nosotros es fundamental que existan dos cámaras, la Cámara de Diputados que represente a lo que aquí se llama los departamentos y el Senado que represente a las regiones. Igual sería que el Senado no fuera una repetición, una duplicidad de la Cámara de Diputados. Por lo tanto, la Cámara de Diputados debería ser visolubre, con local de elecciones inmediatamente, o de Nadal de Portocio, y el Senado, en el Serio Nacional, entendía un sector funcionalizado, es decir, que mientras un sector llega indirectamente a representar las regiones, otro sector llega, no en el estudio de elecciones directas e indirectas, sino con la función que se desempeña en la vida pública. De acuerdo a los representantes de los sindicatos, representantes del capitalismo nacional, del capital extranjero, de las formas normadas, y entonces con ese carácter que existe actualmente en Irlanda, y podríamos también tener un gran sistema, desgraciadamente, y hubo la Carta de 1993, que fue aclarada después del golpe de Estado de Fujimori, que fue un referente individuoso, tan individuoso, que no se atrevieron, sino a señalar unos puntos de ventaja, 51 o 49, para la Socorroción, que tiene, en esta última vez, una constitución única moral, y que discuta con esta legal debate, donde hay que estar sentado todo el día en el escano, cosa que no existe en los fundamentos modernos, en los que no le dan los temas que le concierne, en las formas que son ineritables, como son las reformas constitucionales, y que se suman en los etcétera, es una farsa que, desgraciadamente, le hace mucho daño al periodo, y como se ha preferido el pragmatismo y el realismo periódico, continuará definitivamente, porque en 2011, ella está aquí a la vuelta de la esquina, en sus años y medio, tendremos elecciones con ese sistema, y eso es muy lamentable, y porque la Carta de Pedro no solo tenía las ventajas que he resumido, sino que al mismo tiempo tenía la magistral histórica de la firma del Torre Aula de la Torre, que es uno de los grandes nubes y nubes de africanos, cuando la carta actual, llega la firma de Fujimori, que es un hombre de tercera, y aunque se recibe la firma, se recorreció simplemente la ficción, porque si se recibe la firma, entonces la carta está descomunada, y se está descomunada, porque no hay una firma de jefe, está descomunada. En fin, podríamos recibir una serie de sus firmas, y salas de respecto, pero en su sentido, es que tenemos nosotros un sector democrático de la firma y del Perú, y de restaurar la cárcel y de todo esto, y en estos momentos los diarios. ¿Cómo analiza este tremendo gobierno del doctor Alan García Pérez? Bueno, Alan García es un gran líder del partido, es un hombre que siempre que el público histórico indiscutible, le ha enviado a la prisma del poder de los dientes, en el año 85 y hace tres años. La situación económica es tolerable, es aceptable, pero en lo que se ha perdido en el lado del acrismo, en el lado histórico del acrismo de su partido de izquierda, democrático, vanguardista, eso no está en el lenguaje del palacio de gobierno, no está en la conducta del palacio de gobierno, hay vinculaciones con muchos personajes de la cita, que no son personajes pacables, que no son personajes censurables, pero que no responden a las viejas tradiciones del partido del pueblo. La propia estructura del Consejo de Ministros tiene una minoría prista y una mayoría de gente de tendencia a conservar, quizás sea la manera de gobernar. Yo solo soy un dilutante, un bizantino, un intelectualo, que hace amparos y había cortos, y que se hace la profesión a lo que le hable, quizás estoy al margen de la realidad, por mis propios 78 años de edad. Pero, un gran módico histórico es de ALA, pero también diría yo una desviación hacia la derecha. Doctor, ¿cómo analiza la posibilidad que quedó trunca de que los peruanos de los millones de peruanos en el exterior elijan sus representantes al Congreso de la República? Bueno, no está liquidado el tema, lo mismo que sucede es que no se puede hacer que todos, como era el proyecto, elijan un representante, porque el que está en Buenos Aires no piensa lo mismo que el que está en Cisna, en Australia, o el que está en Madrid, no piensa lo mismo que el que está en Escantinario. La manera que debía haber una representación de un trabajo, digamos, militar, que se emitiera por Europa, por Asia, y por América, pero eso quedaba todavía estampado en el Estado de Cuba. ¿Pero se puede contemplar esta posibilidad en un futuro de que los millones de peruanos en el exterior tienen espinas o congresistas en el Congreso? Sí, 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 así es, obviamente, pero se puede se explotar la mucha dejación de sus derechos porque se han marchado fuera y que por lo tanto si quieren votar que vengan y voten en la circunstancia a la que pertenecía. Pero esta posibilidad pues es una posición a la historia que es real porque en España, por ejemplo, en el 10 y 30 años los que viven en el extranjero votan más y la mente y existen una serie de staff. Así que yo creo que en su momento se podrá apuntalar eso y para que las emisiones tengan algo de frescura y algo de aliento exterior se permitirá y se facilitará y se dimensionará esa posibilidad. Cambiando de tema y para ir finalizando, ¿cómo toma la invitación que hacen hacia su persona en especial el humor? Ah, bueno, muy buena, no sabía que la venía a usted. ¿La venía a ver? No, a través de internet y de los disimiles con los programas que se hablan en Argentina. No, 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 no sobresalece. Es especial el humor que Carlos habla de ese hombre muy inteligente. No solo es una persona que copia gestos o voces, es un hombre que interpreta a personas porque vive. Es un político. Seguramente en su juventud fue un aprista en su juventud porque sigue siendo joven en su juventud y que la yo la veo con profunda simpatía porque lo hace brillantemente. Muchas gracias, doctor. Gracias por esta comunicación. Gracias.